Bueno, muy bien, pues yo soy Benjamín Saílices, soy profesor de la Universidad de Valladolid y desde hace ocho años soy el director de la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid. Bueno, pues yo creo que el principal valor de la Universidad de Valladolid a día de hoy es la calidad de la docencia, la calidad de la investigación y el servicio que proporcionamos a la sociedad a través de nuestros estudiantes. Entonces es el principal valor, es algo además que tenemos que llevar con mucho orgullo porque cuesta mucho, cuesta mucho formar un profesor, muchos años de trabajo, muchos años de estudio, mucha dedicación. En muchas ocasiones a día de hoy es un sacrificio por parte de los profesores el desarrollar una carrera tan larga que da lugar a profesorado muy bien formado, con mucha experiencia y que, bueno, pues transmite esos conocimientos para tener una formación a día de hoy de una gran calidad. Claro, no debe uno estar siempre mirando al pasado, ¿verdad? Hay que mirar al futuro. A día de hoy yo creo que uno de los aspectos fundamentales es fundamental el que la universidad y la sociedad vayan más unidas, es decir, que la universidad se abra más para mejorar esta formación y el servicio que se proporciona, que entienda más las necesidades de la sociedad y que a su vez también la sociedad valore una institución tan importante como es la Universidad de Valladolid. Y cuando hablo de sociedad me estoy refiriendo a las ciudades para empezar de Valladolid, de Palencia, de Soria, de Segovia, pero a la comunidad en sí, es decir, a las provincias y a la comunidad autónoma. Yo creo que el valor en el que debemos trabajar es eso, ser más abiertos, detectar mejor las necesidades de la sociedad, tratar de dar un mejor servicio, que nos conozcan, que nos adaptemos en todos los ámbitos, no solo en la formación, en la cultura, en la educación que proporcionamos a nuestros estudiantes, sino también las necesidades que el tejido productivo, y eso es muy importante, y es otra de las labores de la universidad, el tejido productivo tiene una serie de necesidades que uno tiene que detectar y tiene que intentar también formar para resolver, porque esa es una manera de proporcionar un servicio a los estudiantes y, por lo tanto, a la sociedad. Y eso creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. La Escuela de Ingeniería Informática es una escuela muy reciente, del año 2001 aproximadamente, y como la propia disciplina es muy dinámica, hemos tenido muchos cambios, porque es una disciplina, como digo, que tiene que adaptarse, en la medida de lo posible, a las necesidades, a lo que la sociedad nos está pidiendo, a lo que nos exige la formación de los estudiantes. Durante estos años hemos modificado los planes de estudio, los hemos actualizado, hemos creado un doble grado, una doble titulación, que se adapta muy bien al contexto del Big Data, porque estamos formando estudiantes que tienen dos grados, grado de Ingeniería Informática, con un componente tecnológico muy sólido, y grado en Estadística, que tiene, como su propio nombre indica, un componente matemático-estadístico muy fuerte, y estamos generando ya la segunda promoción este año, ya llevamos seis años, de estudiantes graduados que pueden elegir, básicamente, y que además están satisfaciendo una demanda de la sociedad, una demanda muy grande en el ámbito del Big Data, porque ahí hay una necesidad de personal formado, ya que hay una repercusión económica muy grande, puestos de trabajo, valores en servicios a la sociedad, y una serie, como digo, de elementos de gran importancia. En ese sentido, la escuela y, por tanto, la Universidad de Valladolid, nos hemos adaptado bien, estamos ofreciendo este doble grado, que además tiene muchísimo éxito. También trabajamos activamente en los másteres, los másteres son muy importantes para formar titulados que, como digo, proporcionan un servicio a la sociedad, y en este sentido, estamos cambiando también los planes de estudio y trabajando mucho, pues, yendo hacia la no presencialidad, porque, bueno, gracias a Dios, nuestros titulados tienen una tasa de colocación muy, muy alta, pero no debemos renunciar a seguir formándoles, y eso lo intentamos hacer a través de la docencia no presencial, además de la presencial, haciendo que convivan. Bueno, yo creo que la tecnología es clave, pero no la tecnología en singular, sino la tecnología junto con el humanismo, es decir, la tecnología pensando en las personas. La tecnología, sin más, como un fin y como un medio, no tiene sentido. La tecnología tiene que pensar en a quién está dirigida. Entonces, en cuanto a la evolución, digamos, de la gestión de la universidad, yo creo que es necesario hacer una reflexión, a medio y largo plazo, sobre cómo proporcionar servicios a los profesores, al PAS y a los estudiantes, que les permitan hacer su trabajo lo mejor posible, facilitándoles esa tarea y reduciendo, minimizando, todas aquellas tareas burocráticas. Y eso nos lo va a proporcionar la tecnología. La tecnología tiene que permitir, tiene que facilitar que hagamos nuestro trabajo y reducir, minimizar el tiempo que dedicamos a la burocracia, a una serie de aspectos repetitivos que puede hacer una máquina. Yo creo que ese es un aspecto importante de hacia dónde debe evolucionar la universidad, muy vinculado a la Escuela de Ingeniería Informática y vinculado, como digo, a la tecnología. Hay una revolución en el ámbito de lo que se llama la digitalización, tanto en el ámbito productivo, la industria, que se llama Industria 4.0, como en el resto de ámbitos, es decir, automatizar los procedimientos administrativos de las empresas, de forma que se reduzca esa carga y se maximice la productividad, siempre pensando en las personas. Y en ese campo, que ahora mismo, ya no te hablo del futuro, sino que estoy hablando del presente, la carrera de informática es clave, porque está formando tecnólogos especialistas en desarrollar este tipo de aplicaciones, aplicaciones tecnológicas, pero, como decía antes, muy vinculadas a la persona que tiene que utilizarlas. Entonces, una carrera con informática es clave para formar equipos multidisciplinares, es decir, nosotros proporcionamos una pata en el desarrollo de esos equipos, la otra tiene que proporcionarla a otras carreras en el ámbito en el que se dé en cada momento, en su fabricación, si es en ámbitos de tipo legal o cualquier otro tipo de ámbito educativo, tiene que haber, como siempre, equipos multidisciplinares. Pero, desde luego, la influencia de la carrera de informática, piensa que en Castilla y León hay 11 titulaciones de informática, en España es así, es decir, la carrera principal en el ámbito de la tecnología, estamos formando en Castilla y León alrededor de 300 titulados cada año, y lo que vemos a día de hoy es que la empresa está muy descontenta porque no encuentra personal suficiente, el personal está formado, y eso sí que reconoce que la formación es buena, pero no hay personal suficiente, no estamos generando, digamos, el número suficiente de titulados, y eso es un problema que hay que afrontar a través también de los gobiernos regionales, ciclos superiores de formación profesional muy importantes. Bien, el porcentaje es muy bajo, es decir, estamos, piensa que cuando yo estudié informática, pues allá en el año 86, había dos titulaciones de informática, una de ellas tenía la mitad de mujeres, la otra tenía un 25%, a día de hoy estamos aproximadamente en un 10%. Otras titulaciones de ingeniería tienen un mayor número de estudiantes, mujeres, sobre un 30%, ese es el valor. Nosotros tenemos un 10%, es muy poco, ¿por qué? Pues es muy complicado, cada uno tiene sus teorías. En mi opinión, como director de la Escuela de Ingeniería Informática, y como una persona que ha estudiado informática, y he estado en el ámbito, pues este ámbito, toda mi vida profesional, yo creo que ha habido una situación, digamos, de imagen, de mala imagen de la profesión, no tanto de los estudios, que tienen buena imagen, quizás tienen la imagen de ser algo difícil, pero es una ingeniería, esa imagen la tenemos todos, pero sí que parece que la profesión, bueno, pues la imagen no es todo lo buena que debería ser. A día de hoy, un profesional de informática tiene muchas oportunidades laborales, tiene capacidad para elegir dónde va a trabajar, tiene capacidad además para negociar su sueldo, cada vez los sueldos son mayores, la ocupación es muy, muy alta, la demanda es muy elevada, y eso es algo que tenemos que transmitir a la sociedad. La imagen que se ha dado el profesional de ingeniería informática es la imagen de un hombre, posiblemente muy poco social, y con, bueno, pues una imagen muy negativa, muy estereotipada en televisión, en series, en películas. Yo creo que nos ha hecho mucho daño, yo creo que lo fundamental aquí es que todos trabajemos para mejorar esa imagen, porque es fundamental la participación de la mujer, no podemos renunciar a esa mitad de la población, no podemos renunciar a ese talento, y es un problema muy, muy grave, y yo creo que hay que resolverlo, pues como se está haciendo en otros países más desarrollados en el ámbito tecnológico, como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, donde se trata de mejorar, de demostrar cómo es el trabajo de verdad de un ingeniero de informática que además tiene muchísima vinculación con temas sociales. En la medida de lo posible, nosotros siempre hemos trabajado para informar, es decir, para, por ejemplo, hacer llegar al instituto, a los institutos de bachillerato, a las instituciones de bachillerato, cómo son los estudios y cómo es la profesión. Siempre hemos intentado que aquellas personas que van a visitarlos, que aquellas personas que hablen sean mujeres, y sean mujeres en el ámbito de la informática, y nuestra política siempre ha sido la de, bueno, pues enseñarles, no lo que les han contado terceras personas, sino de primera mano cómo son los estudios, pero también cómo es la profesión de ingeniero de informática, porque hay mucho desconocimiento. Por supuesto, también se participan programas de mujer e ingeniería, se han realizado actos vinculados al Día de la Mujer, que además siempre cae muy cerca de la fiesta de la escuela, allá por el 8 de marzo. Todo este tipo de iniciativas se participa activamente. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos la Hora del Código, donde tratamos de que participen mujeres dentro y de fuera de la universidad. Hemos organizado el Google Women Tech Day, perdón, de Google, que se organiza todos los años, que es solamente para mujeres, y se trata de promover la tecnología en el ámbito de las mujeres, el desarrollo de la programación, el acceso a las tecnologías, la informática, que es, digamos, nuestro ámbito. Ese tipo de cosas se hace, pero, claro, hay que entender que no es algo que un centro pueda resolver. Y es algo que ocurre a nivel mundial, también yo creo que es bueno decirlo, pero debe involucrar, por ejemplo, el gobierno, el gobierno regional debe tener presente la importancia de la tecnología en la economía, y este ámbito es clave, la mujer en la tecnología. Gracias.